No me lo puedes negar, si estás viendo este video es porque estabas viendo una alternativa a unos audífonos baratos que te puedan ofrecer buenas características pero sin gastar tanto dinero y estamos hablando del modelo HILU X1S Así es, este modelo vale menos de 400 pesos mexicanos y tiene muy buenas características, entre una de ellas 5 horas de autonomía, un driver de 10 milímetros, se supone que tiene certificación de audio pero en sí no lo dice totalmente pero se lo vamos a platicar más adelante Comandos touch, cancelación en ruido y micrófonos de alta calidad, así que vamos a ver que tal está este modelo Es una publicidad un poco engañosa porque en la publicación oficial de HILU dicen que tienen Hi-Fi audio, obviamente que no se puede llegar a Hi-Fi inalámbrico Entonces hay un poco de chiste en lo que es la promoción de los audífonos pero bueno, eso es lo que no nos interesa, queremos saber que tal funcionan los audífonos Y este es el empaquetado, ahora es más ecológico, me sorprende que HILU ahora maneje cajas que sean más económicas, obviamente esto yo creo que reduce demasiado contaminación Y está bien que lo hagan así porque sí, contaminar al día de hoy está muy feo Y muy simple, aquí tenemos lo que es el estuche de los audífonos, vamos a ver que tenemos aquí en la parte de abajito Lo que sí me sorprende son las almohadillas ya que son muy muy suavecitas y al mismo tiempo tienen un super aislamiento O sea realmente pasivamente van a aislar y ahora con la cancelación activa pues debe de funcionar muy bien Y aquí tenemos lo que es su cable, esto es lo que tenemos, ahí tenemos el manual pero yo ya estoy leyendo un poco las instrucciones Y vamos a acomodar todo para que puedan verlo más a detalle No puedes esperar mucho por la calidad de en sí las uniones de los plásticos Ya que se notan mucho lo que son las marcas de unión, ya sea la unión dentro del driver y lo que es el bastón El estuche se nota bastante lo que es la línea que divide, lo que es en sí para juntar el plástico Bueno en calidad no le voy a dar su como que buena calificación, este intermedio, este estándar lo que es la calidad de los audífonos Pero aquí lo tienen, tenemos dos colores, negro y blanco, ya dependiendo de la elección que tú tengas Este es como un acabado piano transparente, o sea realmente el acabado típico color piano En esta ocasión recuerden que está el negro y el blanco, así que lo digo el piano porque es brilloso Es un plástico como barnizado se podría decir, pero realmente con el tiempo se va rayando mucho y se nota Y bueno los audífonos están bastante sencillos, tienen comandos touch Voy a quitar lo que son estas pegatinas que tiene, que es donde tiene los comandos Así que tú ya con esto puedes conectar los audífonos, ya que aquí tiene, se ponen, está tapadito Para que obviamente no estén cargando los audífonos Y ahorita que los coloquemos en el estuche, pues ya tienen que mandar carga Otra cosa que no les enseñé es el cable que viene incluido Tenemos tres tipos de almohadillas SM y L que son bastantes grandes las L, así que tal vez un M para algunos sea bueno Ay, perdonen, es que tiene imán esta parte, se agarra, se agarra mucho Bueno tenemos lo que es su cable que es de puerto USB-C a lo que es USB tipo A Así que bueno, bastante sencillo, lo voy a dejar acá de este lado Y en sí, el estuche El estuche está bastante bonito, elegante, compacto, es ligerito Tienes aproximadamente entre 20 a 26 horas de utilidad en lo que es la autonomía del estuche Y 5 horas en los audífonos, así que no es mucho Realmente decarece un poquito en la autonomía Pero bueno, que podemos esperar por 400 pesos, ¿no? Bueno, si les soy sincero, es la primera vez que me sucede que en la configuración de los audífonos Digan que las almohadillas son suaves, que son para un muy buen uso O sea, que realmente los puedas tener por muchísimo tiempo en los oídos Y además de ser ergonómicos, o sea, realmente unos audífonos con el confort total Y que obviamente vayas a disfrutar de ello Pero está bien que tengan el diseño porque es realmente lo más importante Pero realmente, ¿cómo suenan? O sea, realmente vale la pena gastar 400 pesos por lo que valen Bueno, pues vamos a ponerlo a prueba Ahora sí, voy a ponerme lo que es los audífonos Quiero ver lo que es el confort de los audífonos Vaya que el aislamiento pasivo es muy fuerte Ahorita me lo estoy colocando Y sí, efectivamente lo que es la cancelación pasiva Aisla bastante bien al oído las almohadillas Y son muy suaves Sí, realmente es una goma muy suavecita Que hace que se adapte mejor a tu oído Así que me gusta bastante esa parte Desconozco si ahorita estén en cancelación O estén en transparencia Porque está nada más como si te hubiera tapado los oídos Pero no realmente una cancelación ni nada O sea, no se siente Pero falta ver que sí, ya están funcionando Si no, a ver Aquí me aparece el dispositivo Vamos a vincularlo Ahí está Pues se supone que ya están conectados Déjame, hago la configuración Para ya tener todo listo Primero hay que hablar de los comandos Están un poco extraños de manejar Pero ya te vas adaptando, ¿vale? Después tenemos los comandos para intercambiar canciones Tres toques del lado izquierdo para atrasar canción Tres toques del lado derecho para adelantar canción Una de las cosas que no me gusta Es de que no tiene comandos de volumen Así que no puedes bajar ni subir volumen Pero sí puedes contestar llamadas Ya sea de cualquiera de los dos Tenemos baja latencia Estuve probándolo en videos Para ver si hay un delay y todo eso Se manejan bien Pero no es tan preciso Está bien Pero realmente no es tan baja latencia Como uno diría Normalito, ¿no? O sea, realmente sin tanto delay Pero intermedio, yo lo diría, ¿vale? Ahora Ahora, lo que son los comandos Pues sí es muy importante saber Lo que se puede configurar Entre la aplicación Pero no hay mucho que puedas hacer O sea, aquí como que No tiene el beneficio el usuario De tener una personalización de comandos Así que es un poco escaso en esa parte Cosa que los QCI sí lo puede hacer O sea, realmente hasta el modelo más bajo Pues ahí se puede notar demasiado Ahora Lo que tenemos son los micrófonos Que prometen una muy buena calidad de audio Pero ¿será verdad eso? Vamos a poner la prueba Esta es una de las pruebas De los micrófonos Para ver qué tal se comportan Y ya estamos haciendo La nota de voz De estos audífonos Tienen una ganancia baja No tienen tanto volumen Y de hecho Es mucho muy bajo A ver De hecho me quedo callado Es como una interferencia En los audífonos Esto nunca me había pasado En los audífonos No sé si se activa La cancelación De los audífonos O hace O emita algún ruido Para que obviamente Absorba el sonido Del exterior Está extraño Porque si hace un ruido O sea, hace un ruido De fondo Que tal vez para algunos No lo noten Pero se nota fácilmente Porque si no lo demás Es lo que más sientes ¿No? Pero bueno Esta es la prueba De los micrófonos Ya lo pausé Y ya se quitó Bien extraño O sea, realmente Se escuchaba como Muy leve O sea, realmente Muy notorio Pero así A duras penas Pero se escuchaba Entonces eso Está un poco extraño Pero bueno No pasa nada Ahora sí Una de las cosas Que más queremos saber De estos audífonos Es el comportamiento auditivo ¿Cómo se comportan Los audífonos? Bueno Vamos a ponerlo a prueba Yo ya tengo aquí Una canción Vamos a poner esta Ok Va bien hasta el momento Uy No No, no, no A ver ¿Hasta cuándo? Nah No te puedo creer esto No manches Esto sí está mal Esto sí está mal De los audífonos Esto no puede suceder Y es que con cualquier canción Que tenga graves Ok Esto sí está Gravecito Uy Pues después de estar Haciendo pruebas Con el audio Me decepcionaron mucho Lo lamento Hilo Pero en serio Sí me decepcionó Un poco este modelo Porque No es malo en general Por el rango de precio Pero el nivel auditivo Que tienen Es muy muy bajo O sea realmente Extremadamente bajo No me refiero en el sonido Sino en sí El volumen que tiene Porque estuve Poniendo canciones Que tienen un poco más de bajo Otras que tienen menos bajos Literalmente No le puse una canción Que no tuviera tantos bajos Y a menos del 40% De volumen Distorsiona el bajo Esto es algo Que no me gustó mucho Y es Una sensación horrible Para escuchar música Porque con cualquier canción Que tenga un poquito más de bajos Olvídate Y eso que no está Una ecualización adicional No hay como que Algo de Bass boost O bajos extremos No O sea realmente Así como vienen Predeterminados los audífonos Como se escuchan Y Que lamentable Que suceda esto Con estos audífonos Porque realmente Está un poco Decepcional Porque pues No ofrecen un sonido Bueno Por 400 pesos Realmente Por este rango de precio Yo esperaría Un poquito más Yo esperaría Que al menos El sonido Fuera bueno Que fuera Óptimo Para lo que valen Y No Me llevé Esta excepción Uff Sé que suena duro Pero realmente No es que Si suenan Feo Suenan feo Realmente Ahora viendo En el lado positivo Es de que tiene Unos agudos Unos medios Bien Pero no están Ni marcados Ni nada Normalito Un sonido estándar O sea realmente No puedes esperar Mucho por el audio Pero el hecho De que los bajos Distorsionen A un volumen Muy bajo Esto está mal Si o sea Esto si está mal Porque pues no puede suceder No puede suceder esto Entonces no queremos Que esos bajos Se vayan a afectar Y estoy viendo Comando Estoy viendo la forma De que funcionara mejor Pero no O sea realmente No pude dar Con el Con el Con el sonido O sea que es lo que Estaba pasando En este modelo Quisiera darles Una oportunidad Pero realmente Haciendo pruebas Hay algunas Conciones que se comportan Super bien Puedes subirle mucho Y no pasa nada Pero canciones Que tienen un poquito Más de graves Aquí es donde Lleguen O sea realmente No están pesados Para los bajos Más que nada Eso O sea si buscas Bajos Esta opción Lo tiene O sea realmente Se tiene esa sensación De graves profundos Pero las canciones Pero las canciones Por sí solas Que tienen Bastantes bajos O ya tienen Muchas partes Con bajos O electrónica Más que nada Ahí se pierde muchísimo La calidad de audio Y estoy investigando Un poco De la cancelación Al parecer Viene activa Predeterminadamente Entonces no hay Una opción En sí Que te diga Ah tienes La cancelación activa Entonces por esa parte Es confuso Porque en sí La publicidad Parece que tienen Cancelación En ruido Y cuando no O sea realmente No sé si se refieren A las llamadas O en sí Los audífonos Investigue a fondo Y no hay una Conclusión correcta De cómo es De que funciona Porque una cosa Te dice publicidad Y otra te dice En el manual Que no viene O sea en el manual Ni siquiera te dice Activa la cancelación Desactiva la cancelación No O sea ante el modo gamer Que sería para dejar Presionado por dos segundos Y listo Se activa Pero en sí No hay algo Que diga Ah ok Así funcionan Entonces me dejó Mucho que desear Este modelo Sí O sea realmente Me dejó mucho que desear Y bueno Ya les voy a dar Mi punto de vista Lo recomiendo Pues realmente No mucho Sí o sea Les voy a ser Realistas No mucho Si quieres gastar 400 pesos Creo que hay opciones Más económicas Y que obviamente Te ofrecen más Por ejemplo Los ARC Buds De QCI Ofrecen un sonido Fenomenal Ofrecen muchísimo O sea realmente No puedes pedir más Y por este modelo Pues yo tenía muchas esperanzas Realmente de que sonaran bien Y Suenan bien en general Pero realmente Deja mucho que desear En la parte auditiva O sea realmente Es como de Ah Está bien pero Esperaba más ¿No? De los audífonos Así que Pues está difícil De darles una calificación buena Les voy a dar una calificación De Un 6 de 10 Les voy a dar un 6 de 10 Porque pues si realmente Dejan mucho Mucho que desear Es una publicidad Un poco engañosa Por lo que te dice Hailu Así que No esperes mucho De los audífonos Y sé que suena duro Pero realmente Soy realista Con el audio Así que Yo ya me despido El día de hoy Ojalá les haya gustado Muchísimo el video Recuerden dejar Su suscripción Compartir el video Dale like Si te gustó el video Y coméntame ¿Tú qué piensas Hacer que estos audífonos? ¿Esperabas esta respuesta? Déjame en los comentarios ¡Suscríbete al canal!